El Club de los Soneros Dorados es un proyecto que reunió a varias generaciones de las voces más genuinas del son cubano con la misión de mantener viva la música tradicional de la isla, defenderla como el origen de todos los ritmos que suenan en el Caribe y conquistar nuevos públicos. Leyendas del género como Tiburón Morales, Rolando Montero el Muso o Pedrito Calvo, que fue miembro de la mítica orquesta Los Bambán, conviven en el club con voces más jóvenes como la de Ayla María Mompié, Mayito Rivera o Carlos Sanabia, director del proyecto quien confirmó el objetivo de los Soneros Dorados. Estamos tratando de esta tradición hacerla crecer cada día más, llevarla a cada rincón del mundo porque sabemos, no es secreto para nadie, que el son es muy apreciado en el mundo entero y ese es nuestro primer objetivo con esta selección de grandes músicos, estrellas que hemos elegido para conformar el Club de los Soneros Dorados. Sanabia decidió congregar a una veintena de cantantes y músicos cubanos para grabar el disco Pregones Dorados con 12 temas inéditos compuestos por él mismo. La única voz femenina en el Club de los Soneros Dorados es la de Ayla María Mompié, heredera del legado musical de glorias como Celia Cruz, Omara Portuondo y La Lupe y una de las cantantes más populares actualmente en la isla. El son todavía puede seguir conquistando corazones y sobre todo a la juventud. Del son se derivan muchos géneros y yo pienso que para poder hacer música a nivel internacional la gente necesita escuchar el son porque de ahí se deriva todo. Sin son no hay música. Uno de los legendarios soneros de este club es Eduardo Tiburón Morales, quien exalta la importancia de este género musical. Aquí estamos, nos sentimos contentísimos de poder poner nuestro granito de arena también en nombre de la cultura de nuestro país, porque yo creo que no es mentira. El himno, la bandera y los folclores tienen que ir unidos, si no, estamos perdidos. El disco del Club de los Soneros Dorados saldrá a la venta en Cuba el 31 de marzo y se lanzará internacionalmente el 1 de junio en Colombia. El disco del Club de los Soneros Dorados saldrá a la venta en Cuba el 31 de marzo y se lanzará internacionalmente el 1 de junio en Colombia.